Irapuato es donde se dieron cambios el día de ayer muy pronto en la administración municipal, apenas un poco más de 100 días de que tomaron posesión. El alcalde Ricardo Ortiz convocó una rueda de prensa para anunciar que por irresponsabilidad administrativa le solicitó la renuncia, es decir, cesó a Miguel Ángel Ayala Garcés como contralor municipal, aunque apenas tomó posesión en octubre a la llegada de Ricardo Ortiz Gutiérrez en esta administración de Irapuato el primer edil no quiso aclarar cuál fue la falta de la obra expuncionaria, por qué tan drástica decisión, sólo dijo que no toleraría faltas, así lo planteó. El día de ayer le pedí la renuncia al contralor municipal por una cuestión de iniciativa administrativa. Como yo también me he ido diciendo, esto no lo podemos ordenar a nadie y creo que esto siente un precedente para que todos los funcionarios se entiendan que su comportamiento debe ser acorde a los elementos que no tienen nada que ver con el tema de la residencia, ni tiene que ver el tema de su trabajo. Es una cuestión, repito, de la disciplina administrativa y hasta ahí lo dejo. ¿Habrá otros cambios? Bueno, yo le dije a Ayala, no es Ayala, es Zavala, Miguel Ángel Zavala Garcés. Hay una visión diferente, la del regidor del PRI, Armando de la Cruz Uribe, quien aseguró que la salida del contralor se pudo generar por el seguro de desempleo que cobraba en el Distrito Federal cuando ya era contralor de la Cruz. El presidente de la Cruz no quiso detallar ante qué dependencia interpuso la denuncia ni cuánto fue el dinero que cobró Zavala durante noviembre y diciembre, pero sí indicó que otro motivo podría ser la presunción de que el ahora exfuncionario tratara de falsear una carta de residencia en Irapuato para calificar para este puesto. El regidor privista, Armando Uribe. Después de nombrarlo, pues se comete, se consuma un hecho, un presunto hecho delictivo que era lo que le señalaba, no solamente al investigar si el señor tenía su residencia en México, bueno, en algunos aspectos falseó su declaración. No quisiera emplear mucho porque hay una denuncia en curso sobre este tema que nosotros presentamos en el asunto de que no solamente falseó, el secretario no nos entregó el documento con el cual demostró su calidad de ciudadano Irapuatencio o Guanajuatencio, sino que adicionalmente hay por ahí una investigación respecto a un documento que encontramos de una beca de desempleo en el Distrito Federal, en donde todavía hasta el mes de diciembre se estaba cobrando. ¿Y cuánto fue lo que cobró? ¿Usted sabe? No, existe la indisciplina que posiblemente está cubriendo el presidente. Mire, tarde, tarde, pero qué bueno que ya nos está haciendo caso.